misterio en la selva maya pasar un tiempo en la selva maya es muy inspirador en esta nueva normalidad me encontré con estos cascarones de huevos que son más grandes que los huevos de gallina y la cáscara es más gruesa qué significado tienen serán huevos de pascua huevos de paloma huevos de tortuga santerías o algo más ayúdame a descifrar este misterio ya te decidiste a invertir en la selva maya hay propiedades para todos los presupuestos cuando hablamos de riviera maya nos referimos a playa del carmen y tulum cuando hablamos de costa maya nos referimos a bacalao y majahual hay otro término poco conocido que es maya can y te lo voy a explicar en el próximo vídeo no 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 ¡Gracias!